Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. En Tepalcatepec, Michoacán, rindieron protesta los primeros 450 integrantes del Cuerpo de Policías Rurales que conformarán a partir de ahora las Fuerzas de Seguridad en la Tierra Caliente de Michoacán. Valor, sacrificio, igualdad, honradez y justicia, sin protesto. Y si así no lo hicieren, que la nación, el estado, los ciudadanos y el pueblo se los demanden. ¡Firmes ya! En el presidium destacó la presencia de la ahora titular de las Guardias Rurales, Stanislao Beltrán, quien hasta el viernes había sido vocero del Consejo General de Autodefensas. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó la valentía de los habitantes de la Tierra Caliente de Michoacán. Todos ustedes son la fuerza de Michoacán y en ustedes hoy, no solo el Estado mexicano, sino la propia comunidad está depositando en ustedes la confianza de todos sus vecinos, de sus hermanos, de sus papás, de sus amigos. Allí anunció que el primer operativo de las Fuerzas Rurales en apoyo a fuerzas federales permitió la detención de 155 falsos autodefensas. Estas 155 personas se hacían ostentar falsamente como autodefensas, como representantes del pueblo. Estas personas fueron detenidas por fuerzas federales y fuerzas estatales, pero también déjenme decirles, el día de ayer también ya fueron detenidas por un grupo, por fuerzas rurales que ya participaron y que hoy son parte integrante de estas personas que causaban un perjuicio a la sociedad. Recordó la valentía con que los habitantes de esta comunidad pidieron la presencia del Estado. Fueron ustedes, los habitantes de Tepeque, de Buenavista, de La Ruana, los que hace 15 meses dijeron, ya basta, y se decidieron a enfrentar a quienes les hacían daño. Por ello hoy surge la Fuerza Rural Estatal. Por último, invitó a los nuevos guardias rurales a ser congruentes con la encomienda que hoy reciben. ...y protejan su vida y la confianza de su gente. Le estamos demostrando a Michoacán, a México y a muchos lugares del mundo que somos más grandes que nuestros problemas. Hoy el hecho de que sean ustedes los responsables de darle la seguridad a sus comunidades es el mejor ejemplo de que el Estado y la sociedad estamos trabajando de la mano. En el evento estuvieron presentes familias completas, niños, jóvenes, madres de familia, muchos portando globos blancos que atestiguaron el lanzamiento y toma de protesta del nuevo Cuerpo de Guardias de Fuerza Rural, a quienes previamente les fueron entregados patrullas, uniformes, armas cortas y largas y equipos de radiocomunicación. Con información de Liceo Caballero, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.